Seguir, 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 ECO, SHAR-LIFOR, TANGO RADIO, ECO, SHAR-LIFOR, TANGO RADIO, Seguir, Seguir, Seguir. ECO, CADLAGE, ECO, CANADA, FIVE, MÉXICO, ECO, CHARLIFY, MÁICE, CADLAITE. ECO, ALSA, OZOR, TANGO, RE всех. 6 6 6 6 6 7 8 7 8 8 8 9 9 10 A ver, eco alfa 8 Tango Lima y a 8 Tango Lima, efectivo muy justito, por favor, adelante, cambio. Hola Manuel, hola Manuel, eco alfa 8 Tango Lima, a 9 India Lima, a 8, 5, 9 India Lima, a 8, 5, 9, 8, 5, 6, Manuel. Y cuestenles, escucho por momentos, ya 8 Tango Lima, 5, 5, 2, 5, 2 para aquí, India Mike 9, 8, Radio Oscar, India Mike 9, 8, Radio Oscar, QSL, manuel, QSL, manuel, QSL, manuel, QSL, QSL. eco charly 5 mike para eco charly 4 tango romeo es que no tengo elevación no tengo elevación en las antenas un saludo cordial 73 eco charly 4 tango romeo eco charly 4 tango romeo india 9 8 radio oscar 5 2 para ti qsl 59 para ti 59 india november 8 0 hasta luego un abrazo eco charly 4 tango romeo eco charly 4 tango romeo el fruto el fruto acción azul e x